Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Bustamante Inés Bien Edad Estoy de 20 No, mejor 21 Medidas 90, 62, 92 Color de ojos Verde almendrado Peso 54 No 52 Sí, 52 kilogramos ¿Con quién vivís? Sola Estado civil Soltera ¿Tuviste hijos? No ¿Por qué te acercaste a Global Models Group? Bueno, porque Porque quiero Hacer carrera Y triunfar en el exterior Gracias por venir, chicas Ustedes tres Discúlpame, la fichita ¿Te la doy a vos? Te la piena dentro, corazón Que no me haya equivocado En aceptarle la ayuda A tu cuñada Bautista Si te sirve de consuelo Yo ya me arrepentí ¿Cómo? Sí, pero ¿sabés qué? No te tenés que preocupar Porque vienes Es una tipa adulta Y no sabés lo que insistió Para darte una mano En todo esto Y además te voy a confesar Que si realmente Llegar a pasarle algo Y se la llevan Y se la llevan A cualquier lado La devuelven al día siguiente Porque no la van a soportar Porque no sabés De quién estamos hablando Te lo digo de verdad Jorge dijo algo También así No entendí Ah, sí, sí Perdón, ¿no? Pero ¿Cuál es el plan exactamente? Perdón Eh Esta chica Va a ir a una de estas casas Que vos dijiste Y bueno Va a tratar de llegar Hasta donde pueda No, no, bueno Teniendo en cuenta Que hasta donde pueda Le van a hacer una entrevista La van a conocer Y ella va a ver Qué es lo que puede recabar Como información Pero son todos Una manga de delincuente Le van a decir Todas mentiras Totalmente Nosotros la estamos cuidando Pero además Ella lleva una cámara Para estas cosas En la cartera Sí, tres años Viví en París Alquilaba un departamentito En el barrio Latino Y ahí me relacioné Con un grupo De artistas Argentinos Y uruguayos Que exponían En el Pompidou Guau ¿Y por qué no te quedaste A vivir en París En ese momento? Bueno Porque en Madrid Tenía unos amigos Goldberg Se llamaban Y ¿Te acordás de ellos, Ana? Eh, sí Un sociólogo, ¿no? Muy reconocido Una manera de decir Un mercenario Como toda mi generación Pasó de querer Cambiar el mundo A Querer quedarse Con cualquier tajada Le hacían los discursos A políticos Muy influyentes Con Aznar Se compró la casa En la Costa Azul Ah, bueno Lo hizo bastante bien Sí Y pensar que yo Lo rechacé En la facultad Sí Era un ron impresentable ¿Quién me hubiera dicho, no? Bueno, Elena Un gusto, ¿eh? Pero yo me tengo que ir a trabajar No tengo ningún ron impresentable Que me mantenga todavía Bueno Creo que ninguna de nosotras tres Se sentiría cómoda En una relación de dependencia Con cama adentro Igual la veo muy mal No la puedo distraer No sé si es por Por mí O por lo que le pasa con el padre Ana Es tu mamá ¿Sí? Conversen, tranquilas Escuchala Yo te quiero decir algo ¿Qué? Para mí Vos siempre fuiste sapo De otro pozo en tu familia Sí Y para mí es porque saliste a ella Que es más copada Ah Es fácil cuando lo mirás de afuera todo No seas injusta Yo sé por todo lo que pasaste No estoy justificándola, ¿sí? Lo único que estoy diciendo Es que Está acá Sentada Pidiéndote una oportunidad Que no la rechaces Nada más ¿Eh? Las dos se necesitan Sí, a mí no me gusta nada No tener noticia de tu cuñada No habría que llamarla No, ni loco ¿Cómo la vas a llamar? No, si lo que queremos justamente Es que esta gente piense Que ella no tiene a nadie en el mundo ¿Qué? La vas a llamar cada cinco minutos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La vas a llamar Quedá tranquilo, papá Además, ella pidió ayudar Está dando una mano muy grande No hay peligro Y el Tano está afuera ¿Pasa cualquier cosa? ¿Sabés qué? ¿El Tano? Sí, el Tano ¿Otra vez el Tano? ¿Te deja tranquilo o no te deja tranquilo Este Tano? Bueno Yo lo que no quiero es que se metan en Quilombos Ojalá no la llamen para que no se meta más Quilombos Esta chica tiene un imán para los Quilombos Por favor Hablando de Quilombos La prensa ahora está en la fundación ¿Qué pasó? ¿Algo? Se presentó la causa de trata Ahí en la justicia Se debe haber filtrado algún dato No, que la fiscal misma debe haber filtrado algún dato Para meter presión Desde la primera hora de la mañana Están todos los medios llamándome Preguntándome si yo estoy al tanto de los otros negocios de papá Tengo la sensación de lo que Bautista me viene diciendo Que se vienen tiempos difíciles Ya empezó a ocurrir No te voy a decir la verdad Todos los avances de la causa Todo se va poniendo como más claro Pero no poder estar con Ana a mí me hace mierda, viejo Me hace mierda Daría la vida Te juro por Dios por poder estar al lado de ella en este momento No sabés lo que sé que me necesita Te aseguriste que elegirlo Eso es la vida, hijo La vida No sabés la impotencia que me da Ver que ella Tomó una decisión, viejo La decisión que tomó es que yo mantenga distancia Mirá, debes ser parte de una campaña De difamación contra tu padre No, no A mí no me entra en la cabeza Ni Bautista ni Rosario pueden estar dentro de una campaña Aparte, ¿por qué le querrían hacer daño? Es que no deben estar al tanto Es muy común que gente con buenas intenciones sea usada para fines macabros Además, quien sea que le quiera hacer daño a tu padre No necesariamente se quiere hacer ver Sí, sí, pero Ni Bautista ni Rosario a esta altura se dejan manipular por alguien Decime la verdad, mamá ¿Vos sabés algo? Solo Dios sabe lo que me hizo sufrir Astor Pero aún así, mira, no me entra en la cabeza Que esté involucrado en algo semejante Pero hace cuántos años que no lo ves a papá ¿Pero qué tiene que ver? No puede haber cambiado tanto Mira, hija, tu padre puede ser acusado de corrupto, de infinidad de cosas Pero de jefe de una red de esclavas Nunca Yo no soy un santo Pero no es fácil aceptar que tu viejo sea un hijo de puta Sí, pero no puedo evitar ser un poco egoísta Y darme cuenta que el que le sacó la venda de los ojos soy yo, papá Y ahí yo me siento un hijo de puta, ¿vos sabés? Además Es como que estoy muy feliz con todos los avances que estamos teniendo Y por otro lado tengo un dolor en el pecho Porque me doy cuenta que hasta que ella no se dé cuenta De cómo realmente son las cosas Yo soy un hijo de puta para ella Bueno, 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 bueno Tienes que darle tiempo Aguantarla, dale tiempo Ella tiene que enterrar a ese padre Y aceptar que el que tiene es este No es fácil eso, hijo, no es fácil Quiero estar con ella, papá Tienes que darle tiempo a la atención Ahí es algo que tendrá, o más hija De nada Tienes que darle tiempo a la atención No, feeds del cuerpo a otro lado Mi chiste Tuve que tener tu cobre Hola. ¿Cómo consiguieron este número? ¿Qué chances hay de una eventual escarcelación? Para vos, del canal oficial. Atiendan, pero tranquilo. Hola, sí, soy yo. Bueno, usted sabrá por qué me llama. Bueno, sí, bueno, de eso no sé nada. Sí sé que se está montando una campaña ridícula, eso es cierto. Se ve que hay gente que le molesta la prosperidad. Sí, yo conozco muchas. De eso no sé. Por supuesto que voy a ver el programa, claro que sí. Y espero que ustedes no se hagan cargo de esa, de esa sarta de calumnias, ¿no? Porque créame que le voy a empezar a hacer una acción legal a usted, al canal y a quien carajo sea. No sé. No habíamos quedado que le íbamos a poner filtro a los medios. ¿Para qué carajo yo te pago? No hay manera de frenarlo. Claro, se lo dije ayer. Justamente lo que ellos quieren, Astor, es que le pase esto. ¿Qué vamos a hacer con los testigos que están en fila para la indagatoria? Ninguna persona me puede complicar con su declaración. ¿Está claro eso, no? Ninguna. El arreglo ya está hecho. El tema es que lo que es largo no lo podemos usar en forma oficial. No importa. ¿Qué te dijo? Mira, Ibañez asume que desde hace muchos años él recibe pagos en forma regular para liberar la zona de Río Manso para que trabajen los tratantes. Eso es algo que hacen muchos comisarios del conurbano. Y él está directamente involucrado con lo de Juliana. Ah, nuevo. De Monserrat, ¿te dijo algo? Sí. Conoce lo que nosotros conocemos, lo mismo que nosotros sabemos. Él admitió que muchas veces recibió los pagos en forma directa de él, recibió las órdenes directamente de él en persona. De Juliana no sabe nada, yo sinceramente le creo. Necesitamos que amplíe, que pelee todas las pruebas que tenga. Hay que organizar una reunión urgente con la mujer. ¿Dónde está? No sé. Había salido un rato, creo. Bueno, me decías que tu mami es de Neuquén. ¿De qué trabaja ella? ¿Tiene alguna profesión? Es ama de casa ella. Y cobra una pensión que es de mi papá. ¿Y vos de qué vivís, bebé? Yo soy camarera. Sí. ¿Acá había otro productor? ¿Puede ser? Sí, 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 Diego. Este, pero está en el exterior él ahora. A ver, decime un poquito. ¿Por qué decidiste venir a Buenos Aires vos? Bueno, porque allá en Neuquén está difícil el trabajo. No hay. ¿Experiencia en el rubro tenés? Ay, no decía ahí que tenía que tener experiencia. No tengo. Pero yo puedo hacer lo que sea, lo que me digan. Cualquier cosa. Bueno, no te afliges, bebé. Que vas muy bien. ¿Novio? No. Es raro, ¿no? Una chica tan linda como vos, solita. Me dejó, no sé. ¿Y estarías dispuesta a viajar al exterior? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Te gusta viajar? Sí. Afuera, lejos, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, la verdad es que el único problema que yo veo es el tema de la edad, ¿sabés? Sos más grande de la edad que nosotros buscamos. 21. Ay, no, ¿en serio? Sí. Igual yo puedo hacer lo que me digan, Ney, o lo que sea. ¿Vos viajás mucho a ver a mamita? No. No, porque está caro. Sale bastante plata. Ese. ¿Por qué me preguntás eso? Ah, no, te explico. Hay muchos contratos con empresas extranjeras. No vaya a ser que si viajás al exterior andes extrañando, ¿viste? Nosotros acá cuidamos mucho a la gente. Es nuestro lema. No, a mi mamá la veo en las fiestas, por las fiestas ahí. ¿Sabés qué vamos a hacer? Te voy a hacer una prueba de cámara. Es una instancia decisiva. En realidad es el material que nosotros usamos para que lo vean los clientes y... En definitiva, son ellos los que eligen. ¿Me puedo retocar un poquito el maquillaje? Así estás perfecta. Lo que sí es muy probable es que solo si tenemos potencial, yo te pida que te saques la ropa. No es obligación, ¿qué hay? Mucha suerte, bombón. Te veo en el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!